Laudes, quinto domingo de cuaresma, semana uno del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar. Porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Igno, oh Sol de salvación, oh Jesucristo, alumbra lo más hondo de las almas, en tanto que la noche retrocede y el día sobre el mundo se levanta. Junto con este favorable tiempo, danos ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que, ardiendo en jubilosa caridad, se inmola. La fuente que hasta ayer manó delitos, ha de manar desde hoy perenne llanto. Si con la vara de la penitencia, el pecho empedernido, es castigado. Ya se avecina el día, el día tuyo. Volverá a florecer el universo. Compartamos con su gozo los que fuimos devueltos por tu mano a tus senderos. Oh Trinidad clemente, que te adoren tierra y cielo, a tus pies arrodillados. Y que nosotros, por tu gracia nuevos, cantemos en tu honor un nuevo canto. Amén. Tú, Señor, fuiste mi auxilio. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, fuiste mi auxilio. Líbranos según tus maravillas y sálvanos del poder de la muerte. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. En salsaclo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzaclo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Hazarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzaclo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Líbranos según tus maravillas y sálvanos del poder de la muerte. Ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con víctores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ha llegado la hora. En que va a ser glorificado. El Hijo del Hombre. Del Libro de Levítico. Estas son las festividades del Señor. Las asambleas litúrgicas. Que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes. Al atardecer. Es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes. Es la fiesta de los panes ácimos. Dedicadas al Señor. Comeréis panes ácimos. Durante siete días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica. Y no haréis trabajo alguno. Cristo Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. Cristo Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes. Ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo Hijo de Dios vivo. Ten piedad de nosotros. De la carta a los hebreos. Hermanos, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, continuamos pecando deliberadamente, ya no nos queda sacrificio por los pecados. Solo queda la perspectiva, terrible cual ninguna otra, del juicio y de la cólera inflamada de Dios, que devorará a los rebeldes. Quien desprecia la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión, por el testimonio de dos o tres testigos. Pues bien, ¿no creéis que merecerá un castigo mucho más terrible aquel que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre de la alianza en que fue santificado y ultraja al Espíritu de la gracia? Ya conocemos a aquel que dijo, Es mía la venganza. Yo infligiré el castigo. Y también, El Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traed a la memoria los primeros días, en que después de haber sido iluminados, soportasteis tan duros combates y padecimientos. Por un lado, estabais expuestos a la pública afrenta y persecución, y por otro, hacíais causa común con los que en tal situación se encontraban, porque en efecto, teníais parte de los sufrimientos de los encarcelados, y aceptasteis con alegría el despojo de vuestros bienes, sabiendo que estáis en posesión, de una riqueza mayor y permanente. No perdáis, pues, vuestra confianza. Ella lleva en sí una gran recompensa. Tenéis necesidad de constancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, podáis alcanzar la promesa. Porque, todavía un poco de tiempo, un poco nada más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, el justo vivirá por la fe, pero si vuelve atrás, no pondré en él mi complacencia. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás, para su perdición, sino hombres de fe, que vamos hacia la salvación de nuestras almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No perdáis vuestra confianza, tenéis necesidad de constancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, podáis alcanzar la promesa. Siendo constantes, salvaréis vuestras vidas, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, podáis alcanzar la promesa. De las cartas pascuales de San Atanasio Obispo, el verbo que por nosotros quiso serlo todo, nuestro Señor Jesucristo, está cerca de nosotros, ya que Él prometió que estaría continuamente a nuestro lado. Dijo en efecto, Mirad, yo estaré siempre con vosotros, hasta el fin del mundo. Y del mismo modo que es a la vez, Pastor, Sumo Sacerdote, camino y puerta, ya que por nosotros quiso serlo todo, así también se nos ha revelado, como nuestra fiesta y solemnidad, según aquellas palabras del apóstol, nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado, puesto que su persona era la Pascua esperada. Desde esta perspectiva, cobran un nuevo sentido aquellas palabras del salmista, Tú eres mi júbilo, me libras de los males que me rodean. En esto consiste el verdadero júbilo pascual, la genuina celebración de la gran solemnidad, en vernos libres de nuestros males. Para llegar a ello tenemos que esforzarnos en reformar nuestra conducta, y en meditar asiduamente, en la quietud del temor de Dios. Así también los santos, mientras vivían en este mundo, estaban siempre alegres, como si siempre estuvieran celebrando la Pascua. Uno de ellos, el bienaventurado salmista, se levantaba de noche, no una sola vez, sino siete, para hacerse propicio a Dios con sus plegarias. Otro, el insigne Moisés, expresaba en himnos y cantos de alabanza su alegría, por la victoria obtenida sobre el faraón, y los demás que habían oprimido a los hebreos con duros trabajos. Otros, finalmente, vivían entregados, con alegría, al culto divino, como el insigne Samuel, y el bienaventurado Elías. Ellos, por el mérito de sus obras, alcanzaron la libertad, y ahora celebran en el cielo la fiesta eterna. Se alegran de una antigua peregrinación, realizada en medio de tinieblas, y contemplan ya la verdad, que antes sólo habían vislumbrado. Nosotros, que nos preparamos para la gran solemnidad, qué camino hemos de seguir, y alcanzaremos aquella fiesta. ¿A quién hemos de tomar por guía? No a otro, amados hermanos, y en esto estaremos de acuerdo vosotros y yo, no a otro, fuera de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, yo soy el camino. Él es, como dice San Juan, el que quita el pecado del mundo. Él es, quien purifica nuestras almas, como dice en cierto lugar el profeta Jeremías. Poneos en camino y mirad, preguntad, ¿este es el buen camino? Caminad por él, y hallaréis reposo para vuestras almas. En otro tiempo, la sangre de los machos cabríos, y la ceniza de la ternera, esparcida, sobre los impuros, podía sólo santificar, con miras a una pureza legal externa. Más ahora, por la gracia del Verbo de Dios, obtenemos una limpieza total, y así enseguida formaremos parte de la escolta del Cordero, y podremos ya desde ahora, como situados en el vestíbulo de la Jerusalén celestial, preludiar aquella fiesta eterna, como los santos apóstoles, que siguieron al Salvador como a su guía, y por esto eran y continúan siendo hoy, los maestros de este favor divino. Ellos decían, en efecto, ya ves que nosotros, lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. También nosotros nos esforzamos, para seguir al Señor, y así vamos preparando la magna festividad, no sólo con palabras, sino también con obras, de las cartas pascuales de San Atanasio Obispo. Jesús, el Cordero sin mancha, penetró hasta el interior del santuario, como precursor nuestro, constituido como sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, constituido sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Del Santo Evangelio según San Juan, había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María, y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes, y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro, era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar, donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, Rabid, con que hace poco los judíos querían apedrearte, y vuelves allí. Jesús respondió, ¿No son doce las horas del día? Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaban del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado al mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos quince estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María, para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro. Mientras María permanecía en casa, dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora, yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María, y le dijo al oído, el maestro está ahí, y te llama. Ella en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente, y se fue donde él. Jesús, todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar, donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María, en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro, para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, mirad cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron, este, que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho, que este no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior, y fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quitad la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús, no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera, y salió al muerto, atado de pies y manos con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero voy a ir a despertarlo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero voy a ir a despertarlo. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Acudamos, pues, a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón y bendiciéndole, digamos, infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, Tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos a andar hoy en vida nueva. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, Tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solicitos del bien de todos los hombres. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca Tu reino eterno. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu, para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Te pedimos, Señor, que enciendas nuestros corazones en aquel mismo amor con que tu Hijo ama al mundo y que lo impulsó a entregarse a la muerte por salvarlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.